Los representantes de la Cámara de Comercio, Industria, Turismo y Agricultura de la región Brunca esperan reunirse con la comisión organizadora del Festival Luces del Valle para hablar principalmente del cierre de vías durante las diferentes actividades. Bueno, la posición es que no se cierren las calles y también usted conocerá que hay un artículo, no tengo el número exactamente, la ley de tránsito y vías, bueno, toda esta cuestión, que es prohibido cerrar las calles aquí alrededor del parque y además esas tarimas que colocan, bueno, para los del Valle que lo colocan alrededor del parque, eso no está permitido por ley, o sea que si colocamos toda esa armazón que se hace para que el público observe, eso está fuera de la ley, se está contraviniendo la ley, entonces queremos ver cómo hacemos, porque se perjudica mucho el comercio. El colapso de las vías durante esos días es bastante. El comercio nos habla mucho de que cuando se hace, cierran las calles, pues tiene muchos problemas y usted ha visto que el tránsito, esta ciudad no es tan grande aquí en el centro y cuando se cierra una calle se satura de vehículos estos y a veces dura hasta una hora uno metido ahí en una presita esa que se hace en una calle. En la agrupación afirman que recibieron quejas de algunos comercios, sobre todo agremiados, pues eso les disminuye las ventas, sobre todo porque las vías se cierran durante todo el día. Nosotros hemos recibido quejas y entonces atendiendo las quejas, pues se lo decimos al Consejo Municipal y al señor alcalde. Lógicamente que debería llegarse a un acuerdo, si nos reunimos y se llega a un acuerdo, pues podríamos llegar a algún acuerdo satisfactorio para todas las partes. Entre las decisiones ya tomadas por los organizadores es que ya no se cerrará la vía principal que está al costado norte del parque durante la carrera atlética, ni tampoco en la de ciclismo, sino que se optará por poner la meta en la calle que está al costado sur. Por ello, en la Cámara quedan pendientes de la reunión que se espera tener y que la confirmó la coordinadora de la Comisión, Silvia Valverde, días atrás en una entrevista con SNSul Noticias. Hay mucha queja en eso y entonces será sentarse con la comisión y ver esos asuntos, el asunto de hablar. Sí, porque más bien en el Festival de Luzes del Valle los negocios que venden comida más bien son beneficiados. Bueno, sí, algunos. Los que están en el recorrido sí los perjudica bastante. Tal vez sí lo que es comida, los bares que siempre están llenos, ¿verdad? Es importante analizarlo todo. Hay que analizarlo. Nosotros no estamos cerrados a eso, sino que podemos reunirnos y hablar sobre eso. En la Cámara consideran importantes estas actividades, pero afirman que debe haber coordinación para una menor afectación.